Con su permiso, señor presidente. Buen día tengan todas y todos ustedes, buenos días a mis compañeros del Gabinete de Seguridad. Por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, informamos sobre los acontecimientos ocurridos durante el operativo de la madrugada del 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a personajes generadores de violencia que impiden en el desarrollo de la vida social. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización y así seguiremos bajo la instrucción del presidente. Nadie está por encima de la ley. Ninguna organización criminal es favorecida por este gobierno, por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de justicia, de seguridad. Refrendamos nuestra acción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción y cero complicidad. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy especial a los habitantes de Sinaloa que las instituciones del gobierno federal actúan de forma permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestro trabajo esencial. Por eso seguimos solicitando que no compartan información falsa o sin verificar. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Y finalmente reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de la mañana de ayer, cedo el uso de la voz al general secretario Luis Cresencio Sandoval.